y hermanos y hermanas den su like y suscríbanse y pues vamos a mi like a este video y pues den su comentario si quieren un buen saludito saludito a Marcos Agrea a Jair Pérez, saludito a mis hermanitos saludito a Alejandro Sánchez si ya llegamos mi hermano, gracias a todos saludito a BD Monti, a José Abregu saludito a mis hermanitos saludito a Subway Truck y juega Marce, saludito y pues si quieren saludos de documentario saludito a todos mis suscriptores y hermanos y hermanas si quieren diamantes gratis para su cuenta de Free Fire ven y visita esta página que te daré aquí abajo en la descripción, la verdad es totalmente gratis los diamantes, nada de baneo mi hermano y pues aquí también jugarán sala aquí te dará el horario, la contraseña el ID de la sala y pues ven y suscríbete a la página que te notificará cuando hay una sala para que te ganes esos diamantes mi hermano y aquí también te explica como tener diamantes gratis y pues ven visítala mi hermano y pues dé a tu apoyo en esta página y pues vamos para el video y hola que tal hermanos y hermanos estamos aquí en un nuevo video para el canal un video bastante pero bastante épico y pues el video se trata de cómo tener el mejor pack de textura mi hermano 100% real mi hermano sin baneo hermano para cualquier tipo de Android mi hermano y pues espero lo veas bien mi hermano ya que pues voy a explicar una manera más sencilla de cómo activarla para que le pueda exactamente mi hermano perfecto para que no tengan errores y pues mi hermano da tu like suscríbete y compártete o si te sirvió el video mi hermano y pues allá abajo ya los créditos y el link de la textura y pues vamos allá mi hermano y hermano para descargar la textura lo que tienen que hacer es meterse al link que les voy a dejar ahí en la descripción y en el primer comentario fijado y pues lo que van a hacer es meterse y pues esperan y se los van a mandar para esta página ya que las hayan mandado para esta página lo que tienen que hacer es bajar y aquí le tienen que dar a este anuncio al anuncio que les va a aparecer ahí y devolverse y ahí ya le va a aparecer el curso de descarga entonces lo que van a hacer es darle darle acá al like en el anuncio y bajan y acá van a tener los dos links el link de prefiere normal y el link de prefiere más entonces ustedes descargan el que hayan utilizado yo como voy a utilizar el de prefiere normal entonces le doy el de acá abajo y pues ahí ya mi hermano y pues vamos para la instalación y pues vamos allá y pues hermano ya que hayan descargado la textura y el set de archivo de mi hermano y pues ya que lo hayan instalado y pues ya que lo hayan instalado lo metemos a la aplicación aquí como siempre aquí como siempre se lo digo vamos a sacar la carpeta de optional que esté en android data buscamos la carpeta de free fire sea free fire de h free fire normal mirenla aquí si la suya para free fire más pues sacala de aquí si la suya para free fire normal sacala de acá de free fire normal entonces por ejemplo entran a la carpeta lo que hayan hacer la de free fire más entran a la carpeta de free fire más le entramos a la carpeta así mismo va a aparecer en el free fire más le dan en file con tecachen y esta carpeta de aquí se opciona le damos copiar ya que le han dado copiar le dan acá arriba donde dice con tecachen y la memoria del dispositivo y ahí pues le dan aquí en este círculo verde y pues a los nuevos se les va a pegar de una vez a los que ya han hecho esto les va a aparecer así entonces le dan cancelar ya que ya lo hicieron pero si lo quieren sobrevivir le van a aplicar a todos los ficheros reemplazar pero yo como ya lo tengo entonces le cancelar miren aquí la de free fire más la tengo aquí en download y por ahora si vamos a descargarla ahí vamos a instalar la textura perdón miren la de free fire más yo la tengo aquí mi hermano entonces por ejemplo esto va a venir así así o no ya que hayan descargado la textura mirenla aquí ahí se la voy a hacer en el link ahí también va a instalar el free fire más entonces pues lo que van a hacer es darle un click extraer aquí y ya le va a caer esta carpeta y pues mi hermano aquí vamos a hacer dos métodos el primero prueban con este le dan copiar a la carpeta le dan copiar esta carpeta y se dan a memoria del dispositivo android data y la pegan aquí aquí en data la pegan y pues si le aparece sobrevivir le van a aplicar a todos los ficheros reemplazar entonces pues se meten a su juego si le escogió entonces ya todo bien si no le escogen lo que van a hacer es esto que así me cogió a mí se meten en download y aquí en la carpeta que han extraído de la textura se meten y ahí esta carpeta que llama files la acogen y le dan copiar y ahora si se van acá en android se van en data y buscan la carpeta de frefier esta si es para frefier o para su frefier normal entonces se meten en esta carpeta la de compute de frefier el th y aquí le van a pegar le dan aquí en el círculo verde y pues así me cogió a mí mi hermano le copié la carpeta y no me quiso coger entonces o sea que esta carpeta de file la pegué acá adentro y si me cogió mi hermano me cogió correctamente y pues es el segundo método mi hermano ya yo sé que con el segundo método te va a coger ya que pues reemplaza las carpetas ya adentro mi hermano y pues para quitar la textura es muy fácil mi hermano se meten en android data y pues borran a la carpeta de su frefier pues si es frefier más borran la carpeta de frefier más si es frefier normal borran la carpeta de frefier normal y se meten al juego espera que cargue todo y ahí donde va a aparecer toca para iniciar se salen del juego y vienen para acá para aceptar chido 3d nuevo y con la carpeta de opción que está en la ropa y acá frefier ya ha creado una carpeta entonces con su carpeta de opción si es de frefier más con la carpeta de la opción de frefier más si la de normal con la de normal y buscan la carpeta mirenla aquí y se meten la de enfile con tecache y aquí la van a pegar mi hermano y ahí ya van a tener su ropa y pues el frefier le va a quedar correctamente como si no no hubieran metido textura mi hermano ya sabe mi hermano hagan los dos métodos se los dejo ahí para que lo hagan mi hermano y pues si se le queda cargando pues hacen lo mismo de quitarla las quitan y la vuelven a colocar si no pues las quitan y ya prueban otra textura mi hermano que ya en el link hay muchas texturas y pues mi hermano vamos a ver un toque de esta ropa y pues hermano aquí vamos a ver un toque de esta ropa y pues lo que vamos a hacer es meternos a colección primero ya que pues la colección está muy épica el emote visible mi hermano miren ahí aparecen las cosas aquí pues cualquier emote mi hermano ya que pues está muy épico este emote y pues mi hermano en mochila pues por aquí metimos esta y pues miren los fondos también está muy épico el de los angelical el icono pues vamos a ver las armas mi hermano ya que también está muy épica y pues miren la jaca que no falta ahí mi hermano fama xm8 a 94 ahí usted va a tener toda su arma mi hermano sin necesidad de tener bastante ropa y pues mi hermano ahí se las trigo para que la disfruten ahí van a tener también francopistola esto mi hermano y pues miren los puños ya que yo no tengo y pues la ropa que está muy épica mi hermano y pues miren aquí está el criminal morado y está el azul y pues la ropa está muy épica mi hermano están los los angelicales rojos y los azules también están que ya están por acá abajo ahí ustedes lo buscan mirenlo ahí y pues miren las chanclas aquí pues los que quieren y también está las gafas de acá que me lo están pidiendo y otras cosas me están pidiendo ahí y pues miren a la barba del viejo miren la barba del viejo está por aquí espero lo utilice mi hermano ya que está mi épica pues miren aquí y pues vamos vestiendo así muchachos ya que estamos muy épicos y pues espero les guste este video y pues bye les guste I'll always be a child at the bone And then we go round Even though I'm grown I know I'm still a child at the bone Because then we go round